Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un escritor español en lengua gallega. Se trata de Carlos Casares. Para nuestros seguidores de fuera de España vamos a aclarar que, si bien en España la lengua oficial es conocida como el español o aquí en España el castellano, también existen otras lenguas cooficiales que en diversas comunidades autónomas pues se hablan con bastante asigüidad, con bastante fluidez y de las cuales tal vez las más reconocidas y las más importantes culturalmente son el catalán, el gallego y el euskera. Pues bien, en los años 70 Carlos Casares fue un renovador de la literatura gallega. Se dice que él trajo la literatura gallega a la modernidad. Nacido en 1941, esta fue su primera publicación, en el libro de relatos Vento Ferido, en 1966, que ahora en 2022, fíjense, unos 55 años después de su publicación y 20 años después del fallecimiento del autor, la editorial Impedimenta por primera vez publica estos cuentos en castellano, traducidos por Cristina Sánchez Andrade, escritora gallega, de la cual os hemos leído un relato aquí en el canal. Bien, pues más allá de esas aclaraciones, vamos a decir que Carlos Casares escribió cerca de 10 libros para adultos entre novelas y libros de relatos, también escribió cerca de una decena de libros infantiles, fue periodista y columnista de varios diarios en lengua gallega publicados en Galicia, también fue miembro de la Real Academia de la Lengua Gallega, fue diputado autonómico, es decir, fue un hombre que tuvo un peso muy importante en la vida cultural de Galicia en el último cuarto del siglo XX, lamentablemente falleció en 2002 con apenas 60 años, pero su obra sigue siendo muy reconocida y muy estudiada para los estudiantes en lengua gallega y que por primera vez, recién ahora, se publica este libro en su traducción al castellano, eso es un poco para ver lo poco que son tenidas en cuenta muchas veces las lenguas periféricas aquí en España. Pero bien, ese sería otro tema para hablar, ahora yo lo que quiero es que conozcáis a este autor, que a mí realmente me sorprendió mucho este libro, me ha gustado muchísimo, lo acabo de comprar hace una semana y ya mismo quería leeros a vosotros uno de sus cuentos, son cuentos muy cortitos, con muchísima fuerza, tanto sentimental como en algunos casos pues son como un abajazo de fuertes, en fin, como hago siempre trato de no comentar mucho y os voy a leer el cuento para ver a vosotros qué os parece, os voy a leer uno titulado El Juego de la Guerra Lo echaron a suertes y me tocó a mí, creo que hicieron trampa, pero me callé, me dijo el rata, ve, yo no quería ir, digo la verdad, pero cuando el rata decía ve, había que ir, el rata estaba loco según mi madre, pero yo creo que no estaba loco sino que era atravesado y de mala ley, ve, dijo otra vez y fui, la casa de Don Domingo quedaba lejos, algo así como a dos kilómetros, tuve que dar un rodeo para no pasar por delante de la zapatería de mi padre, pensé, me escapo para casa y ya está, pero cogí miedo, además hacía calor y en casa en verano no se para con las moscas, llegué al chale de Don Domingo y grité, salo, ladraron los perros, esperé un poco y volví a llamar, salo, cuando apareció enseguida me di cuenta de que venía de dormir la siesta, me dijo, qué pasa, yo le dije, el rata te espera en el río, cazó una mariposa muy bonita, dice que vayas, que te la da para la colección, salo se volvía loco con las mariposas y el rata, qué cabrón, cómo sabía lo que le gustaba a la gente, ¿dónde está el rata? en el campo de la bomba, salimos corriendo, cuando llegamos el rata estaba bañándose en el río, al vernos salió, miró a salo con cara de atravesado y le dijo, hola, ¿quieres la mariposa? salo se volvió hacia mí, como preguntando, la verdad yo no quería hacerlo, el rata silbó y entre todos se echaron sobre salo, lo desnudaron y lo ataron a una liso, salo lloraba y a mí me entraron también ganas de llorar, eso no se le hace a nadie y menos a traición, el rata le escupió ahí, en aquel sitio y lo llamó cagueta, no se llora, dijo, después cogió una vara de mimbre y se la pasó por las piernas y por la barriga sin darle, lo echamos a suertes y me tocó a mí, quise huir o tirarme al río pero el rata me miró así, como mira él y cogí la vara, venga, le dije que no, mira Rafael que te tocó a suertes, le dije que no, mira Rafael que te vamos a atar a ti, no, mira Rafael que me estás hartando, mira Rafael, por la voz supe que me iba a decir lo de mi madre, agarré la vara y fui hacia salo, yo no quería, bien lo sabe Dios y le di en el pescueso, los otros gritaron más, apreté los dientes y sentí que me bajaban las lágrimas por los ojos y que no veía y le di en las piernas, en los hombros, en la cara, en el pecho, sangraba y gritaba y los otros decían, más, yo no veía y daba y sentía el sol dentro de la cabeza y los gritos de salo que se me clavaban en los oídos y le daba, más, cuando miré a salo tuve miedo, sangraba por todas partes y se lo comía en las moscas, estaba como muerto, no hablaba, el rata y los otros escaparon, yo también escapé, yo no quería, digo la verdad, se lo dije al señor aquel pero no me hicieron caso, también le dije que lo echamos a suertes y que me tocó a mí, pero no me escuchó, me habló del infierno y entonces me callé, ahora estoy en este colegio, aquí llevo un año, es primavera y no puedo salir, a lo mejor salgo en julio, ayer me llevaron a la sala de castigos, dicen que no se puede andar solo, que hay que jugar, tampoco se puede andar de dos en dos, la puta que los parió a todos, yo quiero andar solo para pensar, a mí no me gusta jugar al fútbol ni al frontón, me gusta jugar en el lavabo y no se puede, está prohibido, pero por las noches cuando todos duermen me levanto y voy a los lavabos y juego a la guerra, por el día cojo moscas y las guardo en una caja de cerillas, por la noche meto las moscas en la pileta y les abro el grifo poquito a poco, despacito, las moscas suben, huyen por la pileta arriba, pero yo las empujo para abajo con una pajita y se ahogan, es la guerra, un día me cogieron y me llevaron a la sala de castigos y me llamaron cochino por andar con las moscas en las manos y qué, si no fuera por la guerra me pudriría de asco, en invierno como no había moscas jugaba con trocitos de papel, pero no es tan bonito, para julio dicen que salgo, el rata a lo mejor piensa que me olvidé, va listo, hay rata, va listo, pero voy a llegar a un buen acuerdo, él pensará que somos amigos, va listo, hay rata, vienes al río, él viene, que le gusta mucho, jugamos a los submarinos, él juega, que le gusta mucho jugar a los submarinos, primero paso yo, paso dos o tres veces, después que pase él, me espatarro y él pasa por debajo del agua entre mis piernas y así dos o tres veces para que se confíe, poquito a poquito, despacito, despacito, y entonces ala, cuando pase, cierro las piernas y queda preso por el pescuezo, poquito a poquito, despacito, como las moscas de la pileta. Este es el relato, el juego de la guerra de Carlos Casares, espero que os haya gustado.